Equipo 1 entrando Todavía estamos intentando conseguir esos códigos de anulación A la mierda con todo Lo haremos lo mejor que podamos Corto De acuerdo, adelante Capitán Price, aquí 5 Delta 6 Estamos asegurando el ala este y nos dirigimos a la seguridad de la base de cambio El T6, estamos sobre vosotros en los conductos de ventilación Vigilad el fuego Recibido, señor Capitán Price, 2 Yankee 6 informando Nos hemos encontrado con fuerte resistencia en el ala sur Han cerrado nuestro punto de acceso allí, cambio Yankee 6, reagrupado con el equipo Rouse y ganado el control de la seguridad de la base Cambio Recibido, señor Estamos retrocediendo para reagruparnos con el equipo 2 Yankee 6, corto Capitán Price, estamos enviando a su equipo los códigos de cancelación Que necesitará para la autodestrucción en vuelo de los misiles Tiene 11 minutos antes de que los misiles alcancen la costa este, cambio Cruel ¡Gracias! ¡Nos quedan 10 minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Hay que moverse! ¡Nos quedan 8 minutos! ¡Gracias! 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 ¡Señor! ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? Se han entregado la puta cuenta atrás. La CAES va a lanzar el resto de misiles. ¡Seguid avanzando! ¡Seguid! 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 Recibido, estamos en ello. Nos quedan seis minutos. Esperad, casi está. Hecho, las puertas ya están en línea. ¡No me cago en mi madre! ¿Ya? ¿Puedes hacer que se abra más rápido? Negativo, señor. Pero puede intentarlo, si eso le va a hacer sentirse mejor. ¡No me cago en mi madre! ¡No me cago en mi madre! ¡No me cago en mi madre! Equipo 3, ¿cuál es vuestro estado? Cambio Equipo 3 en posición, al lado sudeste de la sala de control de lanzamiento Esperando, ¿estáis en el muro lejano, camión? Afirmativo, preparándonos para entrar Show, coloque los explosivos, vamos Vamos, vamos, vamos Entrando Cuatro minutos Despejado Show, introduce los códigos, vigilaremos si vienen refuerzos enemigos Esperando confirmación Esperad, esperad Bravo 6, se confirma que todas las cabezas nucleares se han destruido en vuelo Tenemos una tonelada de chatarra, pero la mayoría está cayendo en el océano Señor, mire la hoja de seguridad, ¡esa cae! ¡está despegando! Capitán Price, aquí Gaz desde el puesto de seguridad, han llegado en camiones Estaba pensando en que podríamos usarlos para alargarnos de aquí Le estoy enviando las coordenadas del depósito de vehículos Recibido, nos reuniremos contigo en el depósito de vehículos, corto Seguidme todos, ¡vamos! A todos los equipos, aquí el mando Le recomendamos que abandonen la zona de inmediato Un gran número de fuerzas hostiles están convergiendo en su posición Salgan de ahí, ahora mismo ¡Tenemos compañía! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡Bien! ¡Llegan refuerzos enemigos! ¡No, no, no! ¡Aquí, Gap! En el depósito de vehículos nos están disparando un poco ¿Dónde demonios estáis, chicos? Estamos subiendo por el ascensor, esperad ¿Sabes, señor? No me importaría meterle un tiro a Sakaed Sí, bueno, ponte a la cola, colega Si él no nos encuentra primero ¡Aquí, Gap! ¡De acuerdo! ¡Subid a los camiones! ¡Vamos! ¿Me habéis oído? ¡Jefe, venga!